Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, nuevos detalles y nuevas imágenes, sobre todo que estaréis viendo ahora, de Tetonfall. Son filtradas de algunos de los mapas que tendremos en el juego, de hecho tendremos 15 mapas en el juego, ya está, bueno, casi confirmado podríamos decir. Y bueno, básicamente en estas nuevas imágenes podemos ver cosas bastante interesantes, como por ejemplo la torreta y también pues las tirolinas, ¿no? Las tirolinas pues podemos lanzarnos por ellas y llegar de un punto del mapa a otro rápidamente. Básicamente las torretas lo que harán es matar a todo tipo de cosas, tanto titanes como enemigos normales, básicamente, matarán a todo. Y también se saben las listas de todos los modos de juego, Atrition, Captura la Bandera, Hardpoint Domination, Last Titan Standing y Pilot Haunter. Y el modo campaña parece ser que tratará de, bueno, de eso, de 5 partidas. 5 partidas, 5 de ellas de Atrition y 4 de ellas de Hardpoint Dominación. Así que estos son básicamente los nuevos detalles que se conocen, ¿no? Todos los modos de juego, todos los... serán 15 mapas y como veis pues ahí tenéis una recopilación de unos cuantos que ya... O sea, se ven bastante chulos. Hay un par que me gustan bastante, hay varios también que se parecen bastante entre ellos, que no me gustan absolutamente nada y tiene una pinta bastante fea. Pero ahí la gran mayoría son bastante chulos, ¿no? También podemos ver en una de las imágenes el modo generaciones, que será algo así como el modo prestigio que hemos estado viendo en los anteriores Call of Duty y, bueno, en otro tipo de juegos también, que también hay prestigios. Y la verdad que el juego pinta bastante interesante por ahora. Veremos a ver cuando salga la versión final, a ver si no decepciona, si es... Si, bueno, si se mantiene como debería mantenerse y, bueno, se modera un poco más el tema de los bots porque es algo que fastidia un poquillo, ¿no? No ver así a ningún jugador y ver demasiados bots, yo creo que debería haber un equilibrio más grande. Veremos a ver si lo van arreglando conforme salga el juego, mediante parches o como sea, porque podría destrozar un poco lo que es la jugabilidad. Así que nada, esperaremos a ver a qué... a ver cómo avanza todo esto. Y nada, chavales, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.